Hola mis amigos suscriptores y seguidores del canal Wintour ABC Quería informarles que gracias a Dios nos acaban de publicar o oficializar la fecha de pago para bancarizados y no bancarizados Pues hace pocos minutos le había subido un video de que no había ninguna novedad Que tan pronto lo subieras al reporte o esa novedad de fecha de pago se la tecía Efectivamente ya la hay Vamos a mirar muy bien por favor y vamos a compartir la información Bueno dice informamos que desde este viernes 29 de octubre comenzarán de forma escaronada los pagos 18 y 19 Y acumulados de ingreso solidario para beneficiarios bancarizados El pago para quienes cobran a través del giro postal será desde el sábado 30 O sea los de supergiros a partir del 30 Entonces es una fecha oficial que ha publicado Twitter pues de prosperidad social Entonces es una noticia pues que gracias a Dios me disculpan pues hace pocos minutos había subido un video a las 3 y algo de la tarde O sea como 20 minutos Donde no han informado nada Pues muchísimos hogares le estaban escribiendo a prosperidad social el doctor Garpicón Y pues ya es oficial entonces ya queda claro Entonces mañana iniciarán los bancarizados y el 30 los no bancarizados Entonces que quiere decir que yo creo que ya más tarde aparecerá habilitado y en bancos Estos pagos si ellos lo oficializaron eso será así Mañana a primera hora confirmaremos con supergiros y con las demás entidades financieras o más tarde Pero ya decir ellos que mañana eso quiere decir que pues como había dicho el doctor Susana Correa Que antes de que terminara pues este mes de octubre Entonces espero que esta información pues les sirva Mañana inician los pagos 18 y 19 Gracias a Dios para bancarizados El cronograma de pagos de los de supergiros yo se lo estaré informando respectivamente Los traslados Los que tengan que hacer traslado de un municipio a otro La información se la dejo en la descripción de este video Es muy importante que ustedes lo tengan presente Entonces cuídense mucho y que Dios los bendiga Gracias a Dios Gracias a Dios